Música Soy Bele Casilla, directora técnica de Micotain. Estamos en Cortes de la Frontera, en plena serranía de Ronda, entre los parques naturales de Grazalema y los arcos locales. Micotain es una asesoría técnica medioambiental, también con temas de micoturismo y educación ambiental, que nos dedicamos a hacer por una parte proyectos técnicos dedicados al estudio y prospección de hongos y setas de los territorios. Y por otra parte, también nos dedicamos a realizar actividades de micoturismo, jornadas, talleres y entre ellos los talleres de cultivo. No vendemos setas, pero te ayudamos a hacer tu propia microexperiencia para que tengas tus setas en casa y las puedas cuidar. Para ellos, ¿qué hacemos? Estamos utilizando una serie de residuos como sustrato, pero queremos utilizar lo que son residuos, tanto agrícolas como forestales, como sustrato. Y además, también lo que son cepas naturales de hongo. Y poder hacer biomateriales con ese tipo de cosas, como cuencos, macetas y otro tipo de cosas. Esa es una parte más de la innovación que tenemos en Micotain y que esperamos pronto, en nuestra nueva sede, poderlo realizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!